... Varias personas heridas dejó un accidente de tránsito ocurrido en carreteras del centro del departamento del Cesar. El percance ocurrió en la vía que comunican los municipios de La Jagua de Ibirico y Becerril. Después de la colisión entró un camión recolector de basura y un automotor en que viajaban varias personas, entre ellas una menor de edad. Todas estas personas fueron remitidas hasta un centro médico de Valledupar y a esta hora son valoradas por los galeros de turno. CNC Noticias Valledupar pudo conocer que tanto el conductor como una adulta resultaron con traumas faciales, mientras que la menor presenta una herida abierta en la cabeza. Las autoridades de tránsito y transporte del Cesar llegaron al sitio y comenzaron las investigaciones del caso con el fin de establecer responsabilidades. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar.